¿Por qué se habla tanto de la edad de la mujer y tampoco de la edad del hombre en los asuntos de fertilidad? Escúchame hasta el final y verás como todo tiene lógica. En la mujer la edad es fundamental porque los óvulos se fabrican antes de nacer y por tanto una mujer de 40 años tiene óvulos de 40 años. En cambio, los hombres fabricamos espatozoides que son mucho más pequeños, mucho más sencillos de fabricar y por tanto los fabricamos día a día. Y por eso ese señor que tiene 40 años, su muestra de semen tiene solo 3 meses de edad. Ha sido recién fabricado. Por eso la edad de los hombres importa menos. Pero deberíamos decir que hoy en día importaba menos antes. Hoy en día la contaminación ambiente es tan grande que la edad del hombre ha pasado a ser un coprotagonista de esto. Encontramos un montón de varones que por llevar tantos años con contaminación ambiente, tabaco, toxicidad, pesticidas, la dieta de hoy en día, tenemos un semen fatal. Y por tanto la edad del hombre importa muchísimo, cada vez más, pero por motivos diferentes.